Hola amigos, si puedes relatarnos como fue, recibieron la visita de Saravales de un estafador en estos días. Si, o sea que en realidad fue la semana pasada. Vino a preguntar por este presupuesto de cables, o precio de cables. Nos dijo que venía de la UNC. Este muchacho se movilizaba a pie. Y entonces nosotros procedimos, le dimos el presupuesto de los cables. Después el supuesto ingeniero nos llamó, diciendo que se apuraba, ya tenía que tener ya los cables para cablear una obra ahí en la UNC. Entonces nosotros mandamos traer los cables. El juez a la mañana nos llegó, nos llamó otra vez, preguntando otra vez. Vino a este secretario, verificó todo, hizo todo el procedimiento. Luego alzó en un taxi y se fue. ¿Y dejó ahí la doctora? Dejó, dejó, dejó un cheque, dejó. Y después nosotros quisimos efectivizar y saltó que la firma no coincidía. Nos llamó la atención y después ya nos preguntamos acá con mi prima por qué vine en un taxi. Y más o menos unimos los cabos y llegamos que, o sea que encontramos hasta en ABC, en el diario ABC, ABC Digital, que hace unos meses atrás este muchacho quiso hacer lo mismo en Ciudad del Este. Y que se le agarró, se le agarró y se le soltó otra vez porque los denunciantes recuperaron los productos y retiraron todas las denuncias. Eso es lo que tenemos concreto nosotros. Y decime, este muchacho que vino, ¿en nombre del ingeniero habló con ustedes antes? No, el miércoles a la tarde él vino, preguntó solamente por cable, solo por cable. Y nosotros pensamos que era un cliente, como venía a nombre de un ingeniero, o sea que él era el secretario supuestamente del ingeniero. Así es. Y nosotros creímos que en realidad era porque el muchacho, vos le ves, ni tembló, ni nada no tenía. Normalmente. Normalmente se maneja. ¿Y cuánto vestimenta, cómo te haces? Cuando hay vestimenta, tenía un anteojo, un anteojo redondo y tenía gorra, una gorra. Cuando eso hacía un poco de frío, le damos. ¿Y ustedes estaban iniciando recién con este negocio? Sí, un perjuicio ya para ustedes, ¿no? Un perjuicio ya porque realmente nos tocó bastante este tema. Cuando eso, ni 15 días, no hizo que nosotros abrimos el local.